Para la IU Digital de Antioquia, el corazón, la columna vertebral está fundamentada en habilidades para la vida. Habilidades que van a potenciar esas habilidades que tienen cada uno de nuestros estudiantes y que desde el proceso de ser IU Digital de Antioquia, que es un proceso de inmersión, de inducción que tenemos con nuestros estudiantes, se van evidenciando esos elementos y nos muestra a la institución en donde podemos reforzar esas habilidades para que tengamos un estudiante íntegro. Más importante que tener conocimientos, que lo son, más importante que conocer una técnica, que lo es, es tener las bases, los fundamentos para aprender a aprender, para desarrollar habilidades que nos permitan usar ese conocimiento. Felicitar a la institución un modelo de educación robusto que responde a las nuevas necesidades de lo que requiere un sistema de educación superior, una institución que está a la vanguardia, que hoy le ofrece oportunidades de educación superior de alta calidad a cerca de 6.000 jóvenes de la región. Colombia, potencia de la vida.